Hola que ataca que ven de Youtube Bueno ahí como FedeBell Vaya inicio pues me acabaron de matar Pero bueno Vamos con dodada Uy 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 hace tiempo que no juego esto Uy uy Pues quería traerle otra cosa Porque ya siempre grandefoto ya como que ahorre Pues no se pienso yo Pues voy a traer varias partitas Por ahí unos 15 minuticos jugando La cosa pues es que siempre A ver Venga me cambio mi armita A ver esto es que siempre Al default ya como que ya esta Aburriendo entonces pues Quería cambiar un tipo Quería cambiar Quería cambiar entonces pues Traigo este video también para que Se diviertan y Y pues obviamente no voy a dejar de seguir Subiendo videos sino que pues va a cambiar Un toque Uy esto es demasiado malo Pero no Yo estoy acostumbrado Yo estoy acostumbrado a que Que cuando siempre moría cuando jugaba En algún modo y jugaba en grandefoto Siempre un día la flecha Hacia atrás Siempre por la espalda Siempre por la espalda A ver Uy uy si me fue Uy me maté listo Uy me mató Uy También quería decirle que en estos días Ya que Ya que me compre una nueva computadora Obviamente se van a realizar Más rápido los videos Más calidad También voy a comenzar a jugar WoW LoL Otros videos de eso De WoW De pronto Pero el LoL no tanto Que el LoL casi Casi no lo juego Entonces A que vean A ver A ver Uy Dios mio estoy demasiado malo A ver Y Mucha gente también Pues andaba muy contenta Con el grandefoto Porque mucha gente dice que Que en vez de divertir este juego Antes lo que lo hace es como que aburrir Y pues eso si es verdad Porque uno se estresa cuando uno no mata Y pues eso si es comprendible Y verdad Y mucha verdad Que uno a veces no siempre mata Entonces eso da como que rabia Nada le baja Es que ya para aca Ya ven Comenzan a salir Ya como pueden ver Uy Me mata Me mata No me la juego No me la juego No me la juego Uy Uy Me sigo por bo Por metito Uy Como me mato Uy Como me mato Uy Es que 719 Que tristeza Super nuevo Pero bueno También es para cambiar un poco Y todo Lo hago separado Lo hago separado Pero Pero La verdad que ya Como que le estoy volviendo a coger Otra del tiro Uy No me muero 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 Bien Por acá viene Por acá viene Por acá viene Pero Siempre por la espalda No 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 Bueno Hasta acá viene Este video Si te ha gustado No te olvides de darle like Comentar y favorito Lo mismo de siempre Ya sabes que Vamos a hacer el rato Así que Los que quieran Pues ya saben Agregarme Y bye